Un puñado de sensaciones, como un puñal en el pecho se esconden Ya nada es lo mismo desde entonces, nada es lo mismo desde entonces Un puñado de sensaciones, como un puñal en el pecho se esconden Ya nada es lo mismo desde entonces, nada es lo mismo desde entonces No sé si llegaré a perderme, pero quiero más No sé si me costará volverte, pero quiero más Un puñal de sensaciones, como un puñal en el pecho se esconden Ya nada es lo mismo desde entonces, nada es lo mismo desde entonces Un puñal de sensaciones, como un puñal en el pecho se esconden Ya nada es lo mismo desde entonces, nada es lo mismo desde entonces No sé si llegaré a perderme, pero quiero más No sé si me costará volverte, pero quiero más Un puñal de sensaciones Un puñal de sensaciones 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 Un puñal de sensaciones Un puñal de sensaciones Y ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!